Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. Al fin, el pasado fin de semana, pude ver Spiral from the Book of Saw en cines. Me he tomado unos días para digerir la película y poder hacer una crítica lo más sensata posible. Esta es una crítica sin spoilers. Antes de empezar, creo que es importante entender que Spiral from the Book of Saw no es Saw 9, sino un spin-off que narra una historia aparte dentro del universo de Saw. Partiendo de este concepto, fui muy emocionado al cine, pues aunque sabía que no sería Saw 100%, tendría grandes elementos de la franquicia en una historia completamente distinta y tenía ganas de sorprenderme. Hay que reconocer que el concepto o idea que se propone en Spiral from the Book of Saw es buena, y la cinta cumple con lo que prometió, una historia diferente al margen de la trama original. No cumple con nada más. La película tiene algunos problemas para que la historia quede bien implementada. Salí del cine con un sabor agridulce. Spiral from the Book of Saw tenía la intención de ser una mezcla entre Saw y Seven, algo muy ambicioso, y podían pasar dos cosas, que de esa mezcla saliera una gran película o una película sin sentido, y lamento decir que ha sido más lo segundo. Con este híbrido no tenemos ni Saw ni Seven. No quiero que me malinterpreten. La película es entretenida y tiene algunos aspectos interesantes, sin embargo es un barco a la deriva sin rumbo fijo. Durante los primeros 30 minutos de la película el guión se excede presentando a Sig Banks, contándonos cosas sobre su vida laboral y profesional, que luego no son demasiado relevantes, solo define su carácter y forma de ser. Y uno puede pensar que esto es algo bueno y más en un thriller, que desarrollen bien a fondo un personaje. Y lo es, cuando el metraje dura dos o tres horas, no hora y media como es el caso de Spiral. Después de profundizar en Sig, la peli se mete de lleno en el juego del imitador y aquí el ritmo de la película comienza a ir más acelerado. El problema es que el guión también. Uno de los aspectos más importantes a desarrollar debía haber sido el juego y la filosofía que subyace en él, sin embargo se hace de manera muy rápida y se resuelve sin complejidad alguna. Como la película se va quedando sin tiempo incorporan de vez en cuando flashbacks para entender algo el contexto de los personajes, lo que revelan en algunos flashbacks tan solo funciona a manera de recordatorio. Y el problema de esto es que los flashbacks podrían haberse utilizado para aportar más al final de la película. Y luego está el final, que reconozco que hay algún elemento que me gusta y no puedo revelar en este vídeo, pero en líneas generales es bastante flojo. La identidad del imitador la ves venir a mitad de la película y esto la película lo sabe, por lo que el final como tal no está enfocado a descubrir al imitador sino la propia conclusión del juego, que aunque tiene su punto de emoción no hay ningún giro impactante. Es decir, simplemente la trama se resuelve pero no hay ningún efecto sorpresa que no vieras venir o una reflexión moral que te dejará pensando. Y esto ocurre porque la película es muy lineal, va resolviendo los misterios y el desarrollo del juego conforme avanza la película, un poco como lo que ocurrió con Show 5, restándole progresivamente el impacto del giro final. Darren Limbousman ha hecho un buen trabajo de dirección, pero no excelente. Con esta película tenía la oportunidad de lucirse y ha preferido no arriesgar. De hecho, si no recuerdo mal, no ha incluido ninguna de sus transiciones especiales que le hicieron tan conocido. También tengo constancia que ha habido varias escenas eliminadas y que la película ha sido reeditada en varias ocasiones a lo largo de este último año. El guión de Josh Stolberg y Pete Goldfinger no es que sea malo. En mi opinión creo que se trata de un guión sin terminar. Hay nuevos conceptos en él, pero había que pulir más los detalles. La trama está llena de clichés de películas de detectives de los 90 y todo el formato de la película está narrado como si se tratara de una serie de televisión. Puede que en este sentido estén preparando lo que será la serie de Show. Por otro lado, la música de Charlie Closer permanece sin grandes cambios, siendo en gran parte un reciclado de sus anteriores entregas. De hecho, el Hello Shep es el mismo que en Show 1 con un pequeñísimo cambio que no vas a notar. A estas alturas hay gente en internet haciendo versiones y modificaciones de Hello Shep mucho mejores que las que Charlie Closer ha aportado en sus últimas películas. Y luego está Chris Rock, que se siente sobreactuado en la mayor parte de la película, exagerando sus expresiones faciales en cada escena. Sé que he intentado hacerlo lo mejor posible, pero no me ha parecido una buena actuación. Sí puedo decir que la mayoría de las trampas están bastante bien y son de las pocas cosas que te recuerdan a Show, pero en esta película son algo secundario. Y vamos con las conclusiones. Spiral from the Book of Show es todo lo que Jigsaw 2017 quiso y no pudo ser. A priori se nos presenta el mismo concepto en ambas películas. Existe un imitador de Jigsaw y la policía va a investigar el caso para descubrir quién está moviendo los hilos. Todo lo que salió mal en Jigsaw 2017 lo han corregido en esta nueva entrega. Por lo que en mi opinión, Spiral from the Book of Show ya es mejor que Jigsaw 2017. Sin embargo, pese a que la película estaba cargada de buenas intenciones, no termina por cumplir las expectativas. Es una película que se ha conformado con aprobar el examen por los pelos. Creo que una hora y media de duración para la historia tan ambiciosa que quiere contar Spiral solo ha provocado que parezca todo lo contrario, una película sin más. Considero que es una película entretenida. Nada más. No quiero que pienses que soy un hater. Soy muy fanático de Show, pero también soy exigente con las películas y creo que Spiral from the Book of Show podía haber aportado mucho más a la franquicia, pero de esto hablaremos en el próximo vídeo. Mientras tanto, aprecien sus vidas.